You know, you know, pop it today, yeah, come on, come on, new illusions, yeah Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Yo no voy a parar, yo no voy a parar y te lo voy a demostrar Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Le digo que no voy a parar, yo no voy a parar apenas acabo de empezar Pressure no me pone, no sé por qué se pone, soy el chamaquito que llego por los millones No importa la situación, por eso tengo los cojones, no busques que te pique, que te agarre y te devorone Si nos vamos a la gozadera, ocupe todas sus posiciones, si nos vamos a la gozadera, ocupe todas sus posiciones Aquí gozamos por montones, aquí gozamos por montones, si nos vamos a la gozadera, ocupe todas sus posiciones Pressure no me pone, pressure no me pone, pressure no me pone, pressure no me pone, pressure no me pone Si nos vamos a la gozadera, aquí gozamos por montones Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Yo no voy a parar, yo no voy a parar y te lo voy a demostrar Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Le digo que no voy a parar, yo no voy a parar apenas acabo de empezar Yo sabes que vengo acelerado, un poco más activado, pa' que te dejo tirado Tú no sabes, chamaquito, con quién tú te enfrentado, soy el legendario, el que viene respetado En todos los lados, pa' que te dejo yo tirado, en todos los lados Así yo vengo más pegado, aquí catao, y mira cómo ha sonado Y demostrado que a todos ustedes les ha gustado El que en verdad está gozando que lo siga aquí moviendo That's right, no te vaya a detener El que en verdad está gozando que lo siga aquí moviendo That's right, no te vaya a detener I'm on it, on it, on it to the money La presión no me pone, presión, presión, presión no me pone I'm on it, on it, on it to the money Presión no me pone, presión, presión, presión no me pone Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Yo no voy a parar, yo no voy a parar y se lo voy a demostrar Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto se siente la presión Le digo que no voy a parar, yo no voy a parar, apenas acabo de empezar Atención, mi celia no ha de greatest, a who ha contestis, a no decesis A care if you expect this, the father don't blessis Yes, it's a factor to the matter, mother hurt, need more prior That's why me de ya, a bull, mother tell ya, can't talk me Me say be love, say me hop to me family and me friends and me enemy them Say me ina de dat, me say a bum sweet sexy dad My favorite food a banana, where she not swing from thing to thing Like muggy pan, where she no ina de me thing, that's why me de ya So I listen to the hit song from Uju Bantan, and a bun pfaya like Kier put on, ah, me say a lie de Mattel pan, vibes cartel Leanna don't care if he's home flow Atención, cuando subo la canción, tú sabes que cuando le canto Se siente la presión, yo no voy a parar, yo no voy a parar Y se lo voy a demostrar, atención, cuando subo la canción Tú sabes que cuando le canto se siente la presión Le digo que no voy a parar, yo no voy a parar La verdad, pero acabo de empezar Legendario, my own flow projections You know how we do Relajando, cogiendo lo suave, mortal You see me, you see me, that's right That's right